en el nombre de Jesucristo y se marchan de ahí para siempre y tienen demonios asignados en los hijos de este hombre en la esposa o cualquier familiar recojan todo y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús el hombre ya perdonó a los padres el hombre que ofrece el pecado a los padres, a la madre, a todos los antepasados y otros pues que hacen este hombre les ocupen esto para siempre en el nombre de Jesucristo les ocupen los demonios que estaban en ese entonces les ocupen los les ocupen los les ocupen este hombre en el nombre de Jesús no tiene nada hecho legal no tiene legal sobre este hombre sé que estaban muchos años en este hombre, muchos años desde el nacimiento pero se acabó se acabó el trabajo de usted en este hombre se acabó les ocupen los totalmente en el nombre de Jesucristo totalmente el de rechazo, el de inseguridad el de abandono el de desamor todos los demonios que entraron del vientre de este hombre del vientre de la madre todos sin excepción les ocupen el antiguo de Dios cada uno con su reino fuera de ahí fuera el nombre de Jesús fuera 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 todos fuera todos todos fuera todos los que entraron en ese lazo de nueve meses les ocupen este hombre el nombre de Jesucristo y también todos los demonios que entraron en el lazo de nacimiento hasta la edad de cinco o seis años que este hombre no tenía no tenía noción de pecado todos los que entraron en ese lazo de tiempo también se marchan de ahí en nombre de Jesús porque fueron pecados de parte de los padres o antepasados y ya este hombre es de Cristo y esos pecados llegaron a la cruz maldición de la cruz así que todos ustedes también se van a dar a este hombre inmediatamente en el nombre de Jesús esto no va a responder únicamente por los pecados cometidos por él así que todos ustedes también recuerdan todo su reino todas sus cosas y se marchan en el trigo de Dios inmediatamente en el nombre de Jesús nunca más vuelven a trigo de Dios les ocupe lo sin excepción no se cae ningún demonio oculto en ese lazo de tiempo incluidos los nueve meses de gestación se les prohíbe en el nombre de Jesús que hace algún demonio oculto ahí en el nombre de Jesucristo todos son rechazados todos son impulsados de ese cuerpo inmediatamente en el nombre de Jesús se van todos sus reinos incluidos demonios que tengan que tengan enocivo en la esposa o familia de este hombre todos ustedes salen de ahí en el nombre de Jesucristo de esos pecados que van todos antes perdonados usted no puede que hacer ningún demonio en ese lazo de tiempo en este hombre les ocupe lo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera totalmente de este hombre en el nombre de Jesús mi Señor totalmente totalmente un hombre libre no tiene ningún derecho legal sobre el Hijo de Dios pecados fueron perdonados ya hermano Darwin abrozo Darwin ¿cómo se encuentra hermano? hermano ¿podiste verlos? ¿y me parece que se fueron todos? ¿por qué no es el Alto De Amor? si amas son Time dice que se fueron todos ¿a ese Lado de Tiempo? y gracias Jesucristo gracias